Con el auspicio de Constructora Independencia, tu casa, tu independencia y Nuevo Sur, contigo para que vivas mejor, presentamos Centro Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Centro Noticias. Estos son los titulares. Luego de ocho días fue superada la emergencia por contaminación con petróleo. Pregantes retomaron el riego en Río Claro. Siguen manifestaciones de empleados públicos. Marcharon por calle 1 Sur en contra del 3,2% del reajuste que ofrece el Ministerio de Hacienda. 29 restaurantes de la región cuentan con sello sustentable. Ocupan ingredientes de 100 kilómetros a la redonda para rescatar identidad y cocina regional. Gracias por estar junto a nosotros. Después de ocho días se logró restablecer el riego por el canal Maule Pelarco. Causes que fueron afectados por la contaminación con petróleo tras la rotura de un ducto. Paralelamente en Api, la empresa Ingeniería y Construcciones Santa Fe se enfrentan en tribunales por la responsabilidad. Bueno, tenemos siembra, hay papa, maíz, de todo eso sembrado. Y ahora con el corte de agua no podemos regar. ¿Cuántas superficies tienen? Es como tres hectáreas. No fue la única afectada. En total, 5.000 hectáreas estuvieron sin riego tras el derrame de petróleo en estas aguas. Durante ocho días se trabajó de forma incansable para retirar todos los residuos. Eso permitió levantar la emergencia tras la rotura del oleoducto o alpén San Fernando. El día sábado se dio el agua en el canal principal del Maule para luego el día domingo abrir el paso de esta en todos sus derivados. Restableciéndose normalmente a partir de ese momento el servicio de regadío hacia los sectores aledaños. El canal Pelarco hoy en la mañana se ha entregado en un 98% de su regadío y solo nos falta una de sus derivadas que es donde actualmente se encuentran trabajando. Trabajos que mantienen en la zona dos brigadas realizando muestras y contramuestras de las aguas y suelos cercanos a los canales. El pozo que abastece de agua para el consumo humano también está siendo monitoreado. Darle tranquilidad primero a las personas de que estamos haciendo todo lo necesario. A los vecinos de la comunidad del Milagro y a los vecinos del sector Santa Victoria de que estamos muestreando como corresponden y como lo ha indicado la autoridad sanitaria los pozos profundos de donde ellos se abastecen con el agua potable. Estos pozos profundos no han sido afectados y estamos con un monitoreo semanal que les va a dar a ellos garantía de que no existe riesgo para su salud. El pasado 27 de octubre el abogado de ENAP llegó hasta la Fiscalía de Talca para presentar una denuncia criminal por daños contra quienes se resulten responsables de este incidente. Pero este jueves se conoció que la empresa Ingeniería y Construcciones Santa Fe involucrada en la rotura del poliducto interpuso un recurso de protección donde solicita la paralización del ducto afectado para continuar los trabajos. A través de esta declaración pública la estatal precisó los trabajos que se han realizado en el lugar del accidente defendiendo su plan de contingencia. Batalla judicial que recién se inicia una que hasta ahora no tiene responsables. Así es, se buscan responsables. Lo importante es que la emergencia, por lo menos para los regantes, ya pasó. Eso es lo fundamental después de todo lo ocurrido durante esta última semana. Y por segundo día consecutivo, cientos de funcionarios públicos se manifestaron marchando por calle 1 Sur en contra del 3,2% de reajuste que ofrece el Ministerio de Hacienda. Dirigentes de distintos gremios aseguraron que la cantidad de trabajadores de las movilizaciones no ha disminuido y convocan a una nueva marcha este viernes. Venía a consultar solamente a mis papás, son de acá, entonces yo vengo a preguntar si lo van a atender o no. Así como ellas, son decenas los usuarios que durante la mañana se acercaron a los centros de salud de cada ciudad de la región. En la mayoría de los casos, la indicación fue que deben esperar a que termine el paro, excepto la entrega de medicamentos y casos de urgencia. Solo eso. También venía a pedir hora para control para este mes y no están dando hora. ¿Le da miedo que después esté colapsado cuando empiecen a funcionar la hora? Sí, además que va a pasar eso. O sea, va a estar todo colapsado y yo encima tengo tres hijos, entonces no tengo mucho tiempo para ir y volver. Eso es precisamente lo que han pedido los dirigentes que lideran el paro, paciencia a los usuarios. Y aunque a algunos ya se les está acabando, los funcionarios insisten en marchar y hacer sentir su descontento con la propuesta del Ministerio de Hacienda para reajustar el salario en un 3,2%, cifra menor a la llegada de acuerdo durante 2015. Ayer marcharon y hoy también lo hicieron, demostrando así que no hay debilidad en los gremios y endureciendo las críticas al ministro de Hacienda, a quien califican como el gran responsable del fracaso en las negociaciones. El que hace Gallito es el ministro. Sin cualquier mes de negociación, lo más básico, eso se lo enseñaron a ellos en sus doctorados en Harvard o en Chicago. La negociación es para sentarse con la contraparte y sentarse hasta llegar a acuerdos. Lo que pasa es que él no quiere llegar a acuerdos. Hay una suerte de tozudez, de soberbia del ministro. Por eso están decididos a seguir saliendo a las calles a manifestarse, sobre todo después que la sala de la Cámara Baja y la Comisión Mixta rechazaran reajustar en un 3,2% los salarios públicos, una molestia que se ha extendido por todo el país y que en cada ciudad han organizado sus propias manifestaciones. Mientras se realizaba la marcha a la capital regional, funcionarios públicos de San Javier hacían lo suyo en la carretera Cinco Sur, donde por algunos minutos bloquearon la vía. La movilización terminó sin detenidos, pero sí con la rabia que se ha generalizado al considerar indigno el 3,2% ofrecido. La idea era, tal vez, radicalizar un poco más esta paralización. Para este viernes también hay programada una marcha a las 10 de la mañana desde la Plaza La Loba en Talca, actividad a la que también asistirán en apoyo la agrupación No Más AFP y agrupación Indignados, que por la tarde también realizarán una movilización propia en Talca. Así es, las movilizaciones se han extendido no solo en la región, en todo el país y este viernes seguirían. Vamos a hacer nuestra primera pausa acá en Centro Noticias y ya seguimos con ustedes. ¡Suscríbete al canal! Yo soy Miguel Ángel Lara Y yo soy Claudio y soy Dorante Yo su padre y respeto su decisión Yo respeto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 20 minutos faltan para las 10 de la noche y seguimos haciendo en vivo y en directo Centro Noticias En los próximos días podría comenzar la búsqueda masiva de Guillermo Romero, joven extraviado desde el pasado 1 de septiembre. Esta y otras noticias en la siguiente síntesis. Una serie de diligencias se están realizando para dar con el paradero de este joven. Especialistas trabajan para reducir el rango de búsqueda. Este miércoles se reunieron en la gobernación de Talca, Carabineros, ONEM y PDI, para definir los pormenores. A través de la triangulación del teléfono celular hubo una señal emitida desde el sector Paso Nevado, lugar donde se presume podría estar. El Tribunal Electoral Regional, TER, ha recibido 22 peticiones para revisar las elecciones municipales. Se trata de la presentación de candidatos de diversas comunas que han solicitado examinar mesas por presuntos errores en la contabilización de los votos. Curicó lidera la lista, ya que el candidato Hugo Rey pide que se revisen 92 mesas. Nuevamente robaron el brazo y la lanza de Lautaro, figura de madera del Tokimapuche, ubicada en plena plaza de armas de la ciudad de Curicó. Por lo menos más de 12 veces han sido sacadas de cuajo por desconocidos. Recién el 16 de octubre del año pasado, internos del centro penitenciario de esa ciudad habían donado una lanza producto de un robo similar. Realmente lamentable lo que ocurre con ese monumento ahí en la plaza de Curicó. Ya son muchas las veces que se ha visto afectado por un robo. Esperamos que esta situación no se siga repitiendo y no tengamos que volver a contarla cuando se recupere. Vamos a cambiar de tema. Los fines de semana largos son para muchos muy esperados, con diversos panoramas. Para el comercio muchas veces se traduce en pérdidas. Fue el caso de este fin de semana que tuvo cuatro días de descanso. Para algunos esta es una semana en que cuesta retomar las labores. Para otros muy productiva porque son pocos días, se trabaja mejor, sobre todo si mañana es fin de semana otra vez. Este fue el dulce panorama que cientos de personas disfrutaron este largo fin de semana. Uno excepcional para muchos porque fueron cuatro días sin trabajo. Relajo, de dormir harto o carretear mucho. La región del Maule recibió visitantes, pero también hay quienes prefirieron salir de esta. Maravillosa para mucha gente, pero no para todos. Y viene la Navidad que va a ser sábado y domingo. Eso deberían alargar uno, porque puede estar para la familia un día de reflexión, todo eso. Pero estos días así no encuentro ilógico, para nada. Fue un fin de semana bueno, porque para fiestas patria igual no se disfrutó mucho, fueron pocos días. Y aparte tampoco fue tan largo, o sea, fue lunes y martes. Encuentro que otros años han habido más fin de semana con más días. Como buen chileno a uno le gusta el feriado, le gustan las minivacaciones. Para descansar sirve, pero para el negocio, como nosotros ahí perdemos, porque la gente se dedica a disfrutarlo y no a comprarlo. Opiniones divididas y claro, si este fue el fin de semana más largo de este 2016, sin desmerecer otros seis fin de semana con tres días de descanso. Unas minivacaciones necesarias, dicen los expertos. El problema es reintegrarse a las funciones ordinarias. Para algunos, la verdad es que estos cuatro días libres fue un periodo de gran descanso, en el cual nos recuperamos y enfrentamos esta semana como una semana cortita. Al pensarlo así, es un pensamiento muy positivo. Y claramente la forma en que la vamos a vivir es con mejor ánimo. Esa es la clave, pensar que es una semana cortita y que ya llega nuevamente el fin de semana. Sería fácil si todos pensáramos así, sin embargo, hay quienes les cuesta más de lo normal comenzar el trajín ordinario. Sí, porque hay estudios que indican que para descansar realmente, el cuerpo requiere 15 días, es decir, el periodo de vacaciones de cualquier persona. Por eso que con cuatro días libres, lo más normal es que volvamos aún con ganas de seguir descansando. Los tiempos en los cuales claramente el cuerpo llega a desconectarse, la mente logra cambiar, son más prolongados. Y es por eso que estos cuatro días van a tener más que ver con la forma en que significamos el reincorporar. Es decir, todo depende de la mentalidad con la que deseemos volver al trabajo, pero hay que regresar. Una palabra bien complicada de concretar con fines de semana así de largos que los expertos de varios rubros recomiendan de vez en cuando. Lo malo es que este fue el último de este año, porque Navidad y Año Nuevo caen justo, justo, fin de semana. Sí, claramente. Son espacios en los cuales, como decía, podíamos usarlo tanto en poder estar con nosotros mismos, tranquilos, compartir con otros, hacer actividades nuevas que nos permitan distraernos. No cabe tampoco desconocer que las personas llegan con otro ánimo, llegan con un descanso adicional que les permite también en un momento determinado tener una productividad incluso mayor que la que tenían en otros periodos. Ahora, otro tema es la economía, porque si bien es cierto cada vez que se tramita un feriado en el Congreso, el primer punto a discutir es la pérdida que podría tener el país. En este, el fin de semana más largo del año, se calcula que hubo pérdidas diarias de entre los 160 y los 220 millones de dólares, sorpresivamente menos que los otros fines de semana que tenían menos días. La respuesta, este no tuvo ningún feriado irrenunciable. Si hubiese sido un feriado irrenunciable, se estiman pérdidas de en torno a los 550 millones de dólares por cada día, por cada día, digamos, no laboral. Eso porque este fin de semana los malls y grandes tiendas estuvieron abiertas, lo que también constituye un panorama que muchos prefirieron. Eso, a juicio de los expertos, amortigua la pérdida de un día laboral. Lo otro que ayuda a evitar que las pérdidas sean mayores son el turismo. Y en el Maule tenemos harto que escoger en ese sentido. Sabemos que en estos fines de semana largos, sobre todo, tenemos muchos viajes, la agencia de viajes tiene mucha actividad. Por tanto, hay gente que transita dentro del país, en términos de turismo, pero también fuera del país. Toda esa actividad indirectamente también traen otros servicios asociados. a transporte, por ejemplo, y otros que tienden incluso a crecer en estos periodos. Un fin de semana bien disfrutado por muchos maulinos. Lo malo es que para tener otro fin de semana tan largo como el que recién se fue, habrá que esperar hasta el 18 de septiembre, que trae cuatro apetitosos días de descanso. Y para la mayoría yo creo que tres días es una situación bastante agradable de trabajar. Semana definitivamente corta. Hay un jueves feriado en diciembre que muchos tomarán sándwich el viernes. Solo algunos tienen esa posibilidad. Vamos a cambiar de tema. Más 29 restaurantes de la región fueron certificados con el sello sustentable 100K. Se trata de un concepto que incorpora platos con ingredientes en un radio no superior a los 100 kilómetros de distancia. Así se busca rescatar la identidad y cocina regional. Acá estamos preparando una corvina de la comuna de Peyugo. Es peyuguana, esta la tenía guardada. En esta fecha ya no hay mucha corvina. La sillamos a la plancha con solamente sal, pimienta y un poquito de caldo. Esa es precisamente la idea, que no se reseque. Y es que la corvina es el acompañante ideal de este charquicán de cochayuyo. No se trata de cualquier preparación. Todo se sirve en una rústica piedra laja. Gaujo a los ingredientes. La papa, el choclo, el zapallo, es todo de la comuna de Peyugüe. Bueno, sustentabilidad de 100K, 100 kilómetros de la redonda. Trabajamos con vino. Bueno, cumplimos todos los márgenes de esto. 98% más o menos de sustentabilidad. Esta corvina también es de Peyugüe. El cochayuyo también lo recolectamos nosotros mismos y la playa que tenemos abajo de nuestro restaurante. Tal como lo escuchó, el 98% de los ingredientes de este platillo son de 100 kilómetros a la redonda. Se trata del concepto 100K que se relaciona con obtener materias primas aportadas por proveedores locales en un radio no superior a los 100 kilómetros de distancia. Generamos productos nuevos y obviamente a los clientes les gustan las cosas nuevas. Luego, tú estás desarrollando una cocina que es regional, una cocina local, porque obliga, como ocupas materias primas que están en la zona, obliga a que el chef desarrolle una cocina local y no el salmón del sur o el cordero para magañar y cocina, sino que te desarrolle una cocina local. Por lo tanto, también genera una identidad gastronómica. La propuesta organizada por la Asociación Chilena de Chefs de Chile busca rescatar la identidad regional y de paso eliminar los intermediarios entre chef y agricultores. Es el caso de Calibor Aventura. El secano interior del Maule favorece el rescate y uso de la cocina endémica. La tortilla de ortiga es prueba de ello. Las papas, el ajo y el merkel las cosechamos nosotros. La carne la cultivamos, o sea, la cosechamos allá mismo con los animales que criamos nosotros y se crían allá mismo en las praderas. La tortilla de ortiga, que hay parte de lo que es la cocina endémica, que nosotros vivimos con lo que son las malezas que salen y malezas comestibles que antiguamente comíamos nosotros. Yo fui criada con estas malezas. Ortiga y también lleva hojas de romasa. Muchas felicidades. En la región son 29 restaurantes los que se acreditaron con este sello de sustentabilidad. Estos platillos con el concepto 100K ya forman parte de sus cartas. Papas al ajillo salteados con parejil y mantequilla clarificada, brócoli salteado con sésamo, cerdo a la parrilla y chutney de piña. Lo único que está fuera de la producción de San Javier sería la piña, pero ya la tenemos incorporada con los agricultores que trabajan con su verduretía. Es un congrio que todo comprado y todos los productos, a excepción de los camarones que son traídos de afuera, pero comprados también a productores de la zona, a la gente del puerto de Constitución, está hecho íntegramente, comprado e íntegramente hecho con productos 100K de la 100 kilómetros a la redonda. Este es parte de la carta y es uno de los platos preferidos de los turistas. Trabajamos la plateada con codorniz, con pato y con pollo de campo. Se cocinan las aves primero, que son más blandas, y después se incorpora la plateada y se le da una cocción de dos horas, dos horas y media, dependiendo de la dureza. Y la acompañamos con unas papas que están acompañadas de ají de palmilla y una ensalada de cebolla en escabeche con palta y flores de cilantro. El novedoso proyecto de gastronomía sustentable fue pensado para auxiliar la economía local. Nos dimos cuenta el año pasado con el tema de las avalanchas de argentinos que tuvimos y que ya lo hemos tenido en fin de semana a largo, que es un área que tenemos que desarrollar y profundizar porque hoy en día nos ha entregado bastantes recursos adicionales y en conversaciones que hemos tenido con los privados, los privados también nos han señalado lo mismo, entonces también nos han interesado en invertir y generar este tipo de diversificación y valor agregado a sus productos. Valor agregado que la Cocina 100K puso sobre la mesa de estos 29 empresarios gastronómicos. Ahora es usted y su paladar quien debe dar el visto bueno a esta alianza de nuevos olores y sabores. Muy ricos platos se veían ahí en esa nota. Importante esta iniciativa de rescatar, por supuesto, las tradiciones de nuestra zona. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial. Ya estamos de regreso con la reinauguración del Jardín Botánico de la Universidad de Talca. Espérenos, ya volvemos. Diero el Centro es el medio de comunicación escrito más prestigioso de la región del Maule. Fue fundado el 15 de mayo de 1989 y comenzó a funcionar en Tres Orientes 798 en la ciudad de Talca. La familia Aldana Norambuena, creadora de esta empresa, volcó toda su experiencia adquirida en el rubro gráfico para dar inicio a este importante proyecto. A lo largo de sus 26 años de vida, el centro ha difundido las principales actividades políticas, económicas, culturales y deportivas de la región. Este periódico ha pasado por diferentes etapas tecnológicas y hoy con un grupo de profesionales de primer nivel y un edificio corporativo con adelantos de última generación, es sin duda uno de los líderes entre los medios de comunicación de la zona. Seguimos haciendo Centro de Noticias. Hace pocos instantes fue reinaugurado el Jardín Botánico de la Universidad de Talca. Espectáculo que incluye luces y sonidos. Tomamos contacto con nuestros colegas de esa universidad para conocer los detalles. José Miguel Rebolledo nos cuenta más. José Miguel. ¿Qué tal Renato? Muy buenas noches. Efectivamente nos encontramos en el Jardín Botánico del Campus Talca de la Universidad de Talca, que a esta hora está siendo partícipe de una valiosa y muy importante ceremonia para toda la comunidad universitaria y la comunidad en general de Talca y la región del Maule. Una reinauguración que está mostrando importantes avances en este hermoso parque natural que a lo largo de su historia ha tenido más de 40.000 visitantes que han descubierto en este recinto diferentes elementos de flora y fauna que han sido integrados por esta Casa de Estudios Superiores. Para conocer más antecedentes queremos dialogar con la máxima autoridad académica de esta Casa de Estudios, el rector de la Universidad de Talca, don Álvaro Rojas Marín. Señor rector, muy buenas noches. TV Centro les saluda en esta cobertura especial de prensa. Cuéntenos un poco más respecto del valor que adquiere para la Universidad de Talca la inauguración de este parque botánico. Bueno, es un parque que tiene un objetivo principal, vincularnos con la comunidad, que nuestra universidad pertenece a la comunidad maulina, a la comunidad talquina. Y lo que ponemos a disposición nosotros es este acervo botánico y también de alguna serie de especies animales, más bien típicas de nuestra fauna, a disposición de los jóvenes, de la familia, de los niños. Y creo que es un objetivo principal de todo hoy día es poder crear una conciencia ambiental, crear una conciencia respecto a la sustentabilidad de los recursos naturales. Y eso no puede ser realizado en términos de pizarro mitiza, sino que también debe tenerse un contacto directo con la neutraleza, un contacto directo con lo que hoy día nosotros debemos hacer preservar para que el día de mañana nuestros hijos, nuestros nietos y bisnietos puedan también disfrutar lo que nosotros pudimos disfrutar. Es un esfuerzo importante que realizó la Universidad durante ya casi 20 años. Hemos ido avanzando lentamente, los árboles demoran en crecer. No es fácil también sostener un parque botánico como este, requiere mucho cuidado de muchas personas dedicadas a mantener las especies, a plantar nuevas especies, pero ya estamos consolidando las casi 20 hectáreas que tiene este parque con dos nuevas lagunas de agua donde vamos también a incorporar una serie de algas, flores de agua, flores acuáticas, en fin, un conjunto de peces y también de aves que van a permitir a que la familia Talquín, la familia Maulina, pueda confrontarse con lo que es la naturaleza, tener los códigos fundamentales de una convivencia pacífica con el medio ambiente y ir de esta forma creando una conciencia ambiental que nosotros también la implementamos con nuestros estudiantes en todos los ámbitos. Si bien es cierto, este espacio físico es gratuito y está abierto todos los días del año para la familia de Talca y la región del Maule, visitantes que vienen desde todo el país y desde el exterior inclusive, también se concibe este jardín botánico como un laboratorio natural, donde muchas personas pueden descubrir importantes elementos vinculados a la fauna y a la flora. Sin duda, esto es un laboratorio natural donde los estudiantes pueden, los jóvenes, los interesados en la vida natural y silvestre, pueden conocer especies, conocer animales que lo han visto solamente en catálogo y próximamente reabriremos también nuestro arboretum, nuestro arboretum que es quizás la parte más antigua de la universidad que se creó el año 82, ya tiene 35 años, cuando cumplan los 35 años lo vamos a reabrir. Hemos instalado dos modernas plazas de juego y queremos que la familia venga a disfrutar. Pocas ciudades tienen la oportunidad de contar con 20 hectáreas forestadas, con sombras, con árboles ya bien desarrollados, con especies animales donde es posible vivir a pequeña escala lo que es la naturaleza y creo que la ciudad tiene prácticamente en el centro de la ciudad, esta posibilidad y nosotros como universidad hemos hecho un esfuerzo ya de 20 años, como decíamos, en poder entregarle a las familias ese gran elemento que es la conciencia con el medio ambiente. Ya para finalizar, señor rector, recientemente la Universidad de Talca entregó a la comunidad su cuarto informe, su cuarto reporte de sustentabilidad donde el parque botánico es una de las piezas fundamentales. En este sentido, ¿cuál es el llamado a la vinculación con la comunidad para poder llamar a la conciencia del medio ambiente y el aprovechamiento máximo de los recursos? Bueno, la vinculación con la comunidad es muy amplia, la universidad en muchos ámbitos que son propios de la formación profesional, en todo el tema de la responsabilidad social, también los estudiantes desarrollan una serie de proyectos comunitarios y lo que nosotros queremos vincularnos con la comunidad es poner a disposición de los colegios, de los profesores, de los grupos de scout, de los grupos ambientalistas, esta infraestructura grande, importante, de 20 hectáreas, que es un elemento que les pertenece a todos, nosotros solamente somos los responsables de cuidarlo, de incrementarlo, de desarrollarlo, de entregar todas las guías técnicas que correspondan, pero la comunidad está invitada gratuitamente, como todas las cosas que es la universidad, a esta gran reserva de naturaleza que hay en el centro de Talca, en el centro del Maule, que exhibe no solamente especies vegetales, sino que también una serie y amplia gama de fauna silvestre de nuestro país. Le agradecemos su gentileza, señor Rector. Muchas gracias y un saludo a todos los televidentes de TV Centro y TV Campus también. Muchas gracias. Las palabras del señor Rector de la Universidad de Talca, don Álvaro Rojas Marín, que nos entregaba importantes antecedentes respecto de la vinculación con el medio y el impacto esperado con este jardín botánico que está siendo reinaugurado precisamente a esta hora en el Campus Talca de la Universidad de Talca. Un espacio que alberga más de 20 hectáreas de flora, fauna y, por cierto, también una particular aplicación donde un símil de la bate molina permite ir describiendo a los estudiantes y a los niños pequeños las diferentes cualidades de las especies que aquí se encuentran. Más detalles, por supuesto, en las próximas ediciones de Centro Noticias. Una cobertura especial de Campus TV para TV Centro. Es todo cuanto podemos informar desde el Parque Botánico de la Universidad de Talca, Renato. Muy buenas noches. Ahí está el informe entonces de José Miguel del Rebolledo desde la Universidad de Talca. Aclarar que son imágenes captadas poco antes de las 9 de la noche con luz de día para que también pudieran apreciar este parque que es la invitación para que todos puedan llegar a ese lugar, toda la comunidad talquina y toda la región pueda conocer este bonito parque ahí en Campus Litcai de la Universidad de Talca. Vamos a continuación a revisar el tiempo que entrega la Dirección Meteorológica de Chile. La región estará con cielos despejados. Como vemos ahí, una temperatura muy alta. Curicó, Talca, Linares, 11 grados de mínima, 31 de máxima. Cauquenes, 14 grados de mínima y 28 de máxima. Mucho calor entonces para esta jornada de día viernes. Así estamos llegando al final de esta presente edición de Centro Noticias. Gracias por estar junto a nosotros. Siga en compañía de TV Centro. Con el auspicio de Constructora Independencia, tu casa, tu independencia y Nuevo Sur, contigo para que vivas mejor. Hemos presentado Centro Noticias.